Te veo mirándome Vienes aquí con rosas, riéndosele rey Me conoces con los ojos, babeas con los labios Y me dices te amo, creías ser el mejor Yo intento verme, ya no quiero verte más Na, 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 tus fatas Na, 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 me lloras Na, 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 yo sonrío Na, 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 silencio La fiesta ya terminó, te sientes estúpido No lo volverás a hacer porque sabes que pierdes Y me dices que ya te, ahí te das cuenta Que bien tonto eres, volveré tu amor Na, 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 tus fatas Na, 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 me lloras Na, 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 yo sonrío Na, 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 silencio 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 Quiero bailar, viendo la luz Y vibrar al ritmo Y vibrar al ritmo de la música Y vibrar al ritmo de la música Pienso jugar Reza tu Dios Tú ya no te vuelvas a casar Na, 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 tus fatas Na, 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 me lloras Na, 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 yo sonrío Na, 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 silencio 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 Gracias.